Ay, el son de los tambores Mira que rico Ay, cuando le canto a Soledad Yo me siento contento Porque con su movimiento Suspiraciones ya me da Tiene color de canela Mucho olor a la pimienta Como estoy de contento de caramba Con su pollera colora De aquí para allá De allá para acá, qué buena está Con la pollera colora Mira cómo baila, mira cómo muere la pollera colora Con la pollera colora Esa negrita, qué buena, sabrosa, qué rica que está Con la pollera colora Con la pollera colora Con la pollera colora ¡Gracias por ver!